Hola, me llamo Raquel y vamos a hacer una receta sencilla, saludable y muy sabrosa. Estamos ya casi en Navidad y estoy comprando para hacer la cena de Nochebuena, la comida de Navidad... Y vamos a hacer una bebida navideña súper bonita y súper rica que os voy a enseñar a hacerla en este vídeo para que podáis hacerlo estas Navidades y todas las Navidades que queráis porque vais a quedar súper bien con los invitados. Así que si os parece me quedo comprando todos los ingredientes porque necesito más cosas para mi cena y mi comida y nos vemos en casa haciendo esta bebida tan navideña. Llegó el día de Navidad y voy a hacer esa bebida navideña que os dije en el supermercado cuando estaba comprando los ingredientes. Fijaros que pocos ingredientes vamos a necesitar. Vamos a necesitar una sidra de manzana, champán, sin alcohol, en este caso es sin alcohol. Además este es sidra de manzana, no tiene azúcar, está hecho de manzana, así que va a estar bien, va a estar rico, pero además va a ser saludable. Y vamos a necesitar también una rama de menta o hierbabuena, bueno según las copas que vayas a hacer pues necesitas esa cantidad de ramas. Y vamos a necesitar tres frambuesas para cada copa. Yo solo voy a hacer una para que veáis, los invitados van a llegar dentro de un rato así que antes de que lleguen quiero hacer este vídeo para enseñaros cómo hacer esta bebida y luego haré el resto. Pues lo que tenemos que hacer es poner las frambuesas dentro de la copa, son rojas, muy navideñas. Vamos a poner las hojas de menta o hierbabuena dentro, son verdes, también muy navideñas. Y vamos a poner nuestra bebida, que tiene ese color así como dorado, que también es muy navideño. Fijaros qué bebida más bonita para esta Navidad. Y qué pocos ingredientes necesitamos. Aquí tengo ya la bebida lista, fijaros qué bonita, dorada, roja, verde, muy navideña. Y ahora queda lo mejor, probarla. Voy a ver qué tal sabe. ¡Mmm! ¡Buenísima! Se están mezclando ya los sabores de la frambuesa con la menta y esta bebida de manzana. Y tiene un sabor riquísimo, os aconsejo que lo hagáis. Ya sabéis que la receta, aunque ha aparecido al principio, podéis encontrarla en mi página web, que va a aparecer por aquí debajo, se llama Comiendo Veggie. Y nada, quiero desearos a todos una muy feliz Navidad, que el próximo año, que ya está muy cerca, sea maravilloso. Yo tengo que deciros que el próximo año se presenta con muchas novedades en mi página web, con mis vídeos, muchas recetas buenas, riquísimas. Así que os aconsejo que no os perdáis el próximo año, porque tengo novedades muy interesantes. Así que nada, yo con esta copa de esta bebida tan navideña, me despido de todos vosotros. Hasta el próximo vídeo. Me quedo aquí tomándome esta bebida tan navideña, mientras espero a mis invitados. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!